Yo habito la tierra en luz, y algunos sueños disfruté La puerta del nuevo mundo, que se ha ganado navegante Yo habito la tierra en luz, y algunos sueños disfruté Yo habito la tierra fértil, de la lluvia en el casal La que para el primavera, eternamente se invade Las cabezas son de iria, española y africana Para secundar al criollo, de la América castigana Para secundar al criollo, de la América castigana Para secundar al criollo, de la América castigana Yo habito una tierra grande De verdadera grandeza La que no se encuentra en millas Porque es grande la nobleza de sus hijos Citadinos, campesinos y estudiantes Es una de hombres sensibles De pensadores y amantes, de llores Cautier, venites, ostos, campos, gol Meta y sex Y de mujeres completas Y de hombres grandiosos, como José Nogueira Por eso, tierra que habita Traigo en este cantar un compromiso de él Puro me he tocado Que si va siempre mi canto para unirme No se va Con mi voz llevando a siempre Con mis brazos siempre Quiero ver siempre en tu frente Tan alta como los cumbres Grande el amor a tus hijos Y el respeto a tus costuras Que cada ser que aquí vive Sienta orgullo en afirmar Esta es mi tierra Esta es la tierra en que yo habito Yo mantenezco a este lugar Yo soy tuyo Por origen Por su ritmo Por su ritmo Para los que quieran cantar ¡Arriba, criando! No me he tocado 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!